Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea, es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy, después de ver los comentarios del vídeo de ayer, un suscriptor me propuso jugar sin miras en los personajes. Así que, ¡vamos allá! A ver, yo podría hacer un poquito de trampa, pero como no soy así tramposo, ¿vale? Podría decir, pues mira, voy a coger a tal personaje. No, voy a darle al personaje de aleatorio. El primero que me salga, sin miras. Bueno. Gente, lo prometo, ha sido totalmente aleatorio, ¿vale? No tiene miras, así que me sirve, ¿vale? No, venga, no, vamos a hacerlo bien. Vamos a poner aleatorio, este sin miras. Venga, vamos a quitárselo. Vale, ha salido este. Voy a poner obviamente el láser, porque si no, no voy a dar ninguna. Vale, podría haberlo hecho con montaña, pero entonces sería como algo súper, uff, ¿sabes? En plan, sería como un poco un vídeo normal, ¿no? Porque juego mucho con montaña. Pues eso, al no tener miras, por cierto, voy a ver, voy a ver, voy a verificar el esto. Dice, te sugiero jugar sin miras en ningún arma. Vale, jugar sin miras. Pero esto se refiere a que pueda apuntar sin miras o que no pueda apuntar, ¿vale? Bueno, igualmente, si no puedo apuntar, que entiendo que ese es el reto, el sin miras, pues creo que vamos perfecto. Vale, por cierto, he puesto el láser por el tema de que en mi cabeza he pensado que al jugar sin miras tendría que disparar desde cadera, pero no, no hace falta, ¿vale? Ese sería para otro reto. Disparar sin apuntar, que esa ya es otro tema. De hecho, para ese el mejor personaje es Jackal, pero bueno, lo haría en principio así en aleatorio. Vale, por eso lo hago en este modo, porque se puede poner personaje aleatorio, porque si no, pues no sabría, no sé, es lo más fácil, ¿no? Para el tema de elegir personajes y tal, de forma, eso, casual, vaya. Vale, van a estar arriba en principio. Que me choco con chole. Vale, vamos para arriba. Ahí lo tenemos. Vale, están en gimnasio. Buena posi, la verdad, vamos a ver qué personaje tiene para aquí. Vale, tenemos... Este es del otro equipo. Vale, tenemos a uno, dos, tres españoles, cuatro... Vale, pues tenemos mínimo cuatro o cinco españoles tanto en mi equipo como en el otro, ¿vale? En total... Gele, vamos a poner good luck. Vamos a poner Gele, es buena suerte, ¿vale? Vamos a poner también lo mismo. Vale, pues ya tenemos cinco españoles. Vale, menos mal que no estoy en directo y puedo grabar, pues, todo lo que me dé la gana, la verdad. En plan, sin ningún tipo de peligro o miedo. Hostia, vaya, mira, más horrorosa, tú. De que me pueda hacer sniping. La verdad, es lo bueno de grabar y tal por las mañanas, que, pues, esa vaina. Es horrible esta, mira, ¿eh? No veo un culo, gente. No veo un culo, gente. No veo un culo, ¿eh? Mi amigo, Joaquín, también es español. Parkour. Mucho cuidadito. Vale, pues... Ya se ha metido la knock. Sí, tengo cargas, ninguna. Se ha cargado uno. Voy, amigo, que voy. Pues voy por la ventana, tú. No sé por los siguiendo. ¿Dónde está? Se ha bajado. Me cago un día. Cuidado, balas. A ver, tengo un porro ni medio, ¿vale? Vamos a esperar a que venga mi compi. Se me ha hecho ver a alguien, creo, con una libia en el baño. ¿Qué hay de ese arteo? ¿Qué hay de ese arteo ahí, tío? Máquinas. Tengo que esperar a que venga primero el tío este de aquí, ¿vale? Esta mira es horrorosa, ¿eh? Literalmente apunto aquí. A ver, para mí es porque estoy cerquita y tal, pero si no, no podría haber un culo. Tengo que esperar a que venga el tío. Vamos, venga, venga. Vale, tiene que venir ya. Mucho quieto que no me pase para atrás. Vale, tiene que empezar a venir ya en cinco, cuatro, si no me voy, ¿eh? Tres, dos, uno. Estaba ahí, ¿eh? Gente, justo estaba ahí, tú. Disparas de aquí, ¿eh? Dice que está down. Me dice que está down, que está caído, está herido. Vamos a verificar si es cierto, ¿vale? ¿Hay sangre aquí? Vale, sí que hay sangre. Vamos a verificar si es cierto, ¿vale? Pues nada, gente, nos hemos hecho absolutamente nada. Muy bien, gente, muy bien. Hemos hecho para que algo, nada, ni le hemos rozado a ese pavo. Vale, vamos a jugar ahora mismo con otro. Aquí la verdad es que tengo que reconocer que he ido bastante cagadito por la mira, la verdad. Porque, pues, literalmente no voy a un culo con ella. Vamos a darle el nuevo aleatorio. Otra vez a ella, joder, ¿por qué? Joder, te odio. No, aleatorio. Vale, un Zermate sin miras. Ok, lo pondré sin miras, le pondremos láser. Por cierto, cuando me ponga a jugar otra vez y me encuentre ese personaje literalmente sin nada, la liaremos, ¿vale? Pero bueno, se han ido... ¿What? Vale, se han ido los... Ah, no. Se han ido un español, o eso creo, o dos, no sé. Sí, vale, se han ido dos muchachos. Creo que eran españoles, si no recuerdo mal. Vale, bueno, no pasa nada más. Gente, a ver si en esta podemos hacer algo más interesante. Vamos a jugar mucho más agresivo, aunque tengamos un personaje para no serlo. Pero bueno, igualmente da igual, ¿vale? Vamos a jugar, en este caso, con Zermate. Y lo he dicho, dejadme en los comentarios personajes, o mejor dicho, retos que queréis que haga. Vale, en este caso voy a grabar muchísimos retos y tal. Vamos a tener... Uy, tenemos tres Claymore. Me podría haber puesto tres Claymore, tú. Pero venga más. O sea, venga más, digo yo. Venga, va, gente, vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Necesitamente no hemos hecho nada. Estoy esperando a que viniera este tío de aquí. Justo lo han spoteado cuando iba a ver la ventana, tío. Digo, me cago en diez. Pero bueno, no pasa nada. Luego me han dejado en chure, así que perfiesto. Vale, por lógica tendría que estar abajo, ¿no? Yo creo. Sí, perfecto. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Tres sesenta. Ay, nos ha faltado, gente. Nos ha faltado. Sí les sabe. Ese zono sí les sabe. Vale, pues vamos a ir directamente desde Azules y entramos por ahí, ¿eh? O podríamos entrar incluso desde Tunnel. Vamos a entrar desde Tunnel, gente. Mantener a nosotros en torres solitarios allí. De hecho, venir con nosotros... Bueno, da igual que venga Zacher. A no ser que tengan un Kaif, ¿vale? Pero al principio, si tienen Bandits o cualquier cosa electrificada allí, lo podríamos quitar. Vale, no creo que haya electrificado ni hecho nada aquí. O sea, ha metido Thor nada. Hostia, si es la misma. Mira, qué cojones. Es horrible. ¿Qué cojones? ¿Por qué esto es tan horrible, tío? Parkour. Vale, está electrificado. Esperemos que no se ha caído. Debería ser Bandit. Eso está metido a la derecha. Ah, este no está electrificado. No. Bueno, si este no está... Ah, mierda, es que ahí. La madre que me repario. Me cago en 10, tío. Mira que podría haber personajes. Pues nada, don Kaif. Nada, pues vea. Aquí sí que no puedo hacer nada. ¿Y el Zacher? Me cago en 10, gente. Pero te he hecho playfire por si las moscas, ¿vale? Por si venía algo. Vale, pues tenemos que jugar. Vamos a jugar muy agresivo. Zacher, throw. Throw, throw, throw spank. No worry. Vale, ya que he visto que se movía. Porque antes estaba FK. No me matará esto, ¿no? No debería. Por suerte que tengo últimamente capa. Se me ha hecho ver algo ahí, pero no. Vale. Me voy a meter aquí como un cabronazo, ¿eh? Vamos para antes. ¡Biau! ¡Biau! Vale, mucho cuidadito. Vale, tenemos a ese Kaif. Vamos a ver si hay alguien más por aquí. Vale, vamos a entrar justamente. Vamos a entrar de aquí un poco a tope, ¿eh? Puto eco. ¿Dónde está el eco ahora de los cojones? Me cago en 10. Pues tenemos uno al fondo. Está muy tocado el tío. Lo malo es una puta mira que no tengo. Vale. No veo una caga con la mira esta, tío. Joder, te digo. Veo súper todo... Bueno, con un culo, la verdad. El tema de jugar sin miras, al menos dependiendo de qué miras, es una mierda, ¿vale? Pero es una puta mierda, la verdad. Por ejemplo, esa situación con otra mira me lo hubiera hecho. Pero diría que sí, gente. Vale, vamos aquí... Vale, le hemos pegado obviamente al eco. Por ejemplo, personajes muy buenos sin miras en defensa. Bandit. Bandit tiene una de las mejores miras metálicas de todo el juego. Vale, obviamente no me lo voy a coger si me toca. Vale, vamos a cogerlo en laboratorio. Un vigil. Vale, pues vigil sin miras. Es lo malo. Vale, es que tiene ese... Es que es horrible, tío. No ves nada. O sea, tiene mucha pérdida de visión. Vale, mira, Bandit. Sí, mira. Es God. Es God Tier, la verdad. En plan de decir... De hecho... Me gustaría ver... Caramelo, ¿qué estás diciendo tú, perro, tío? ¿Qué ha dicho Caramelo? No sé qué ha dicho, la verdad. Que... Bueno, que sí, que vamos todos con los ojos. No sé qué ha dicho, pero voy a decir. Sí, por si acaso, tío. Estaba aquí. Lo escucho muy bajito. Ahora igualmente lo subiré. Vamos a ver la mira metálica que tiene este. Es que vamos de Guatemala. Guatepeo, ¿eh? Madre mía, tú. ¿Qué cojones? A la verga, güey. Vale, droncito. En tres, dos... No voy a dar ni una, gente. No veo. No veo nada. Un culo. No voy a dar nada, gente. Lo juro. ¿Qué cojones? No voy a dar nada, eh. Ah, me gustaría saber a qué vida le he quedado antes al eco, tío. A ver si le quedé a mucha, si le pegué mucho, si le pegué poquito. Que no tiene... Mira esto, ¿sabes? Literalmente... Caca, caca, ponzoñosa. Tú, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Pasa el útil no tienes para rotar o qué? Venga, a ver, hostia, hostia. No sé qué quiere, pero voy a seguirlo. Ya que me ha pegado un cuchillazo... Ah, pues no, no quiere hacer nada. Esa es me guía, además me parece horrible el arma, eh, gente. ¿Qué cojones? No os parece... Literalmente no es casi que idéntica... Por eso ya pondré los élites a los personajes, ¿vale? Que cada dos por tres me lo quita Ubisoft, así que pues eso. Me da tiempo a ponerlo cada vez que lo paréis. Que no os parece casi que muy, muy parecida a la MK14. El armatear un... ¿Se escucha algo, tío? ¿Qué? 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 Vale. Voy a esperar a que entren un poquito más, ¿vale? Es que no soy un culo, eh, gente. Vamos a agarrar drones rápidamente. Pitazo rápido. Vale. Vale, pitacito rápido. No ha pasado nada al principio. Es que mira lo que se ve, eh. ¿Ya veis? Me pongo angular aquí. No, un culo, tú. Míralo. Ahí están. Están fuera, ¿verdad? Vamos para allá. ¿Han abierto esto? No. Vale, van a abrir la puerta como tal. Y se hace cuatro. Ah, coño. Por eso cuchulamiento. No debería haber nadie en garaje. ¿Dónde va este, tío? Pues de momento no hay mucho crack que hacer por aquí, eh. Vale, sí que sí voy con él. Voy a salir seguramente, eh. No sé si hay claim propuestas. No hay nadie. No hay nadie allí arriba, eh. Tío, ¿cómo coño se puede ver tan mal con estas miras? ¿Y por qué casi todas las armas tienen estas miras horribles? ¿Qué cojones? O sea, es una locura, eh. Como todas las armas están pesadas para ponerle miras 100%. ¿Dónde es eso? Está afuera. Vale, vamos para afuera, gente. Un chiquillito por aquí. Eh, ahí está rapper. Me cago en 10. Estás tú que le doy, tú. Me cago en 10. Estás tú que le doy, tú. Estás tú que le doy. Toma, granazo. Pues otro que le he quedado nada de vida. Me cago en 10. Gente, era fucking... A ver, no es imposible. También te digo que no es imposible. Porque sí que es esto que te deja ver y tal. ¿Y cómo le iba haciendo perifair a todo, tú? Eh, ah, bueno, fíjate. Solo tengo la cabeza puesta, ¿sabes? A ver, justo es lo que no veis. Gente, pues os he dicho un buen retito de 2.500 likes. 3.000 likes más retitos como estos. A ver, igual si me hubiera tocado tu tipo de personajes. Se podría haber hecho algo mejor. Pero visto lo visto... No, la verdad que no. Ja, ja, ja. No, la verdad que no.